Hola luchadores, bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a ver 5 consejos importantes a tener en cuenta en una competencia. El tema de este video lo hago gracias a una recomendación o una petición que me hicieron por medio de Instagram, en donde me dijeron que hiciera un video hablando sobre los consejos que yo considerara que son más importantes en una competencia. Pero antes de empezar me gustaría recibir todo su apoyo en mi segundo canal, Legión Workout TV, en donde voy a seguir hablando de todos los temas relacionados con el ejercicio, el entrenamiento y el acondicionamiento físico en general. Que estoy seguro que a todos nos va a servir para estar mucho más fuertes y preparados en una competencia. Así que bueno, me gustaría que se suscribieran al canal, se los dejo en la descripción y bueno, vamos a continuar. Primer consejo y es que debemos mantener una buena gestión del peso. Esto no solamente lo digo yo, sino que también lo vimos en el video de los 5 consejos que nos daba David Taylor, actual campeón mundial de la categoría 86 kilogramos libre, en donde nos hablaba sobre la gestión del peso. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque nosotros podemos entrenar fuerza, potencia, resistencia, entrenar muchísimo. Pero si nosotros estamos descompensados, deshidratados, perdemos toda esa fuerza al momento en que bajamos de peso, pues no nos va a servir de nada. Lo que nosotros hacemos en nuestro equipo es mantenernos en el, estar en el peso de competencia como mínimo una semana antes. Yo compito en la categoría 57 kilogramos libre y una semana antes ya estoy en 57 kilogramos. Para poder acostumbrarme, para poder ver si es que pierdo fuerza con los kilos que bajé o no. Y también pues, el tener una buena gestión del peso también quiere decir de que no baje tanto de peso, de que procure estar en un peso cerca en donde no tenga que bajar mucho y descompensarse. A ver, ¿y por qué eso es importante? Porque anteriormente nosotros llegábamos, por ejemplo, un lunes a competir. Nos pesaban el lunes por la tarde y competíamos el martes por la tarde. Teníamos un día para recuperarnos, hidratarnos, descansar. Pero ahora no se puede hacer porque las reglas ahora son mucho más rigurosas. Llegamos el lunes a competir, en este ejemplo que estamos poniendo, nos pesan a las 7 de la mañana y competimos a las 10 de la mañana. Sin contar la revisión médica que nos hacen y todo lo demás. Prácticamente tenemos menos de 3 horas para recuperarnos, hidratarnos y todo eso. Así que si usted baja mal de peso, se deshidrata, se esfuerza mucho, va a llegar cansado a la competencia y no va a rendir. Entonces, ténganlo en cuenta, una buena gestión del peso. Como segundo consejo, estamos en la competencia y debemos estar muy atentos a la programación. Calentar antes de entrar a un combate. Debemos estar atentos a la programación porque puede que estemos sentados, tranquilos, no sepamos que nos toque competir y nos llaman. E inmediatamente debemos entrar al combate y estamos fríos, no estamos activos. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque mi oponente sí va a estar activo, va a estar caliente y va a rendir mucho más en el combate. Pongámonos en la situación, mi oponente llega caliente, activo, nosotros estamos fríos y no vamos a poder responderle igual a mi oponente. Eso quiere decir que él tiene más posibilidad de empezar ganando. Y si mi oponente empieza ganando, nosotros pues vamos a estar todo el tiempo con la necesidad de marcar. Todo el tiempo mi oponente va a llevar el control del combate. Somos nosotros los que debemos marcar y él puede controlar como quiera, defender, contraatacar, hacer lo que quiera. Así que ténganlo muy en cuenta, como mínimo 10 minutos antes de empezar el combate, calentar. Y eso que no estoy teniendo en cuenta, el lugar en donde estamos. Si es más frío, si es más caliente. Pero como mínimo, como mínimo, una buena activación, un buen calentamiento 10 minutos antes. Y no solamente para no empezar perdiendo, sino que también para evitar lesiones. Estar pendientes de la programación, saber cuántos combates faltan para así mismo empezar a calentar. Ténganlo muy, pero muy en cuenta. Tercer consejo, y es que cuando ya estamos dentro del colchón, debemos aprender a concentrarnos tanto que no escuchemos al público. En el público van a estar mis compañeros que quieren que yo gane y no me van a decir cosas malas para que yo pierda el combate. Pero mi entrenador en la esquina me está diciendo lo siguiente. Defienda. Mis compañeros me dicen, ataque. ¿Y a quién le hago caso? Me voy a desconcentrar. Puede que le haga caso al público y no era la mejor opción. El que sabe la estrategia es el entrenador, el que está en la esquina. Por eso debemos escuchar solamente la esquina. Aprender a concentrarnos tanto que solamente escuchemos la voz de mi entrenador. Pero también pasa que en el público no solamente van a estar mis compañeros, sino que va a estar el equipo de mi oponente. Que nos puede estar diciendo cosas negativas como que somos malos, que somos pasivos. Nos pueden decir muchas cosas que nos van a desconcentrar. Entonces, estar tremendamente concentrado en el combate y que solamente escuchemos al entrenador. Como cuarto consejo que tiene que ver algo también con escuchar al entrenador, escuchar a la esquina. Y es que debemos aprender a escuchar y hacer caso a la esquina, pero sin voltear a mirarlo. El problema es que muchas veces, digamos mi entrenador me dice, métase por debajo del brazo, agarrele la pierna, túmbelo, marquenle dos puntos. Y entonces, como yo no entiendo, lo que hago es voltear a mirar a ver qué seña me está haciendo. Entonces, cuando yo volteo a mirar, mi oponente me puede marcar puntos con un tackle o con cualquier técnica. Entonces, por favor, estén tan concentrados y aprendan a escuchar y a aplicar sin voltear a mirar. Hay situaciones donde sí se puede hacer, por ejemplo, estamos en el combate, salimos de la zona de combate, el círculo rojo. Entonces, en ese caso, sí podemos voltear a mirar, pero mientras tanto, no. Y eso, ¿cómo se desarrolla en los entrenamientos? En los entrenamientos, en combates, quedamos en situaciones enredadas, en situaciones difíciles de resolver. Y mis compañeros me van a estar diciendo, haga tal cosa, haga tal otra, agarre la pierna derecha, métase por debajo, agarre el brazo, agarre la cabeza. Y nosotros debemos ser capaces de entender lo que nos están diciendo, aplicarlo, pero sin mirar, estar ahí concentrado en el combate. Como quinto consejo, pero no menos importante, es que debemos luchar todos los combates al 100%, como si fueran una final. Y esto, ¿por qué se debe hacer? Pues bien, en nuestro deporte, el que es campeón, es el que no pierde ni un solo combate. No es como otros deportes, por ejemplo, el fútbol. En el fútbol, arrancamos la temporada, nos va mal en el arranque de la temporada, perdemos algunos partidos y luego podemos recuperar los puntos, sacrificarnos, llegar a la final y ganar. Pero en la lucha no se puede perder ni un solo combate. Así que todos son importantes, el primero, la ronda de clasificación, la semifinal y la final tienen el mismo grado de importancia. Debemos lucharlo con la misma intensidad. Así mi oponente sea novato, así yo sea más fuerte que mi oponente, no. Todo el tiempo debemos rendir al 100% en cada combate, como si fueran una final. Y bueno luchadores, yo espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Me gustaría saber su opinión acerca de esos 5 consejos que vimos en este video. Alguna recomendación para mejorar o algún otro consejo que se me haya escapado por ahí que usted considere que es importante. Me gustaría que lo pusieran en práctica. Porque podemos escuchar todo lo que queramos, leer y aprender todo lo que queramos. Pero si no lo ponemos en práctica no nos va a servir de absolutamente nada. Y si quieren tener una segunda parte con otros consejos que debemos tener en cuenta en una competencia. También déjenmelo en los comentarios. Porque recuerden que donde un lobo fracasa, dos triunfan. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!